...para que nadie pueda entrar al club y vemos dentro de todo un clima tranquilo. Después de lo que estuvimos observando adentro y lo que ustedes están repasando en la imagen de la derecha con las agresiones que sufrió Cantero y el resto de la comisión directiva que estaba iniciando esta asamblea allí en Independiente. Bueno, Diego ponía un interrogante respecto de la posibilidad de que no se realizara en principio...